Aviso, como lo dije en mi video anterior, usaré esta cuenta para contenido en español. Visita mi otro canal si quieres ver video cómics en inglés. Así es chicos, como lo ven en pantalla, se aproxima romance para rato, y no lo digo yo solamente. También lo dice Miles Morales en la última página de Spider-Man número 12 volumen 2. Pero bueno, el plato fuerte lo dice Gank en las primeras páginas, que por cierto Gank no estará en Spider-Man Homecoming, en realidad es Ned Leeds, que hablaré más de eso en otro video especial. Pero bueno, el punto de este video es lo que acabamos de ver en el Spider-Man número 12. Ambos se unieron fuerzas en el evento de Spider-Verse. Y también se han visto más juntos en la serie Ultimate Spider-Man que finaliza este mes. Pero tranquilos, harán un rebot de la serie, teniendo a Peter, a Miles y a Gwen Stacy como protagonistas de esta nueva serie que se transmitirá por Disney XD. Y bueno, los siguientes meses tendremos otros 5 números con el especial Sitting in a Tree, que es el arco argumental de cómo terminarán juntos Spider-Man y Miles Morales. Es un hecho que Marvel tiene planes para estos dos nuevos personajes, y personalmente se me hace muy fresco y muy original que tengan un romance, dos personajes de dos universos muy diferentes. Tendremos que esperar los siguientes números para saber qué serán ellos dos. Quédate aquí en TheFullComic para saber más de esta historia y más de nuestro aire favorito. Muchísimas gracias por ver el video, suscríbete, adiós.